Hola, este es un día normal en mi vida en 2024. Aquí les presento mi habitación, estudio, tal como me he acomodado a estas alturas del año. Quizás este fue donde lo reconocen porque he grabado algunos videos por aquí. Las altas de mi casa, las pesas porque estaba haciendo ejercicio. Y la cocina. Y bueno, mi sala está un poco pelada porque he estado viniendo algunas cosas en estos últimos días. Así que es lo que toca. Planes el día de hoy. Bueno, en primer lugar quería lavar ropa. En segundo lugar quería terminar de editar una colaboración que estoy haciendo con una VPN. Ya lo van a ver en próximos videos. Después quería salir a caminar a conocer una locación de una película que me gusta mucho que se llama Esperando la carroza. Así que si todo sale bien y si el sol despeja un poquito más porque a veces está lloviendo, pues vamos por allá. Bueno, aquí un adelanto sobre esta integración que estoy haciendo con los señores de CyberGhost. Bueno, yo sé que todos los anuncios pueden resultar un poco molestos para algunos, pero comprendan por favor que esa es la forma en la que funcionan las plataformas y también en la que yo me gano la vida. Así que un poquito de paciencia. Bueno, y eme aquí camino a Versailles, que es el barrio donde queda la locación que quiero visitar. Las calles están un poco desiertas porque es día domingo y bueno, para variar, estoy aquí un poquito, no sé si decir enojado, pero con los crespos hechos. Creo que esa es la palabra. Porque, bueno, como ustedes sabrán, he estado vendiendo algunas cosas por una próxima mudanza y algunos clientes con los que quedé el día de hoy me dejaron plantado. Y bueno, es una cuestión importante y algo que he aprendido sobre las ventas. Yo fui vendedor por un buen tiempo y una de las primeras lecciones que tuve fue, los clientes son unas mierdas, no tienen fidelidad. Y eso en parte es cierto porque si bien un cliente, un cliente no es tu amigo, un cliente no te debe nada. Por otra parte, un cliente es una persona como tú. O sea, no hay una ética, no hay un estatus ético en ser cliente, ¿no? Pero un cliente, igual que el vendedor, igual que cualquier persona, también tiene sus necesidades. Oye, puse muy rápido. Un cliente también tiene sus necesidades, tiene sus tiempos y también falla. O sea, cuando un cliente te dice, bueno, voy a ver si que voy por allá más tarde, después te aviso, es como que 80% que no va a ir. Pero igual tienes que estar ahí porque quieres que salga la venta, ¿no? Sí, es una cagada, pero no vamos a ser fariseos. Yo también lo hago, también le quedo mal a los vendedores, ¿no? O sea, es parte del negocio. El cliente siempre tiene la razón. Bueno, también depende un poco del caso, ¿no? Por ejemplo, en una de esas tuve un problema con una señora. Bueno, la señora, pues, no me avisó que iba a venir. No me confirmó la hora, entonces yo vendí un artículo a otra persona. Y, pues, cuando vino la señora, que originalmente me había preguntado por este artículo, pues, me dijo, ¡ay, no, que sí, que mira, que tú me dijiste, que yo te dije! Pero, bueno, si no me confirmaste, pues, en fin, no tenía la razón. Así que, hay casos en los que no. Y hay casos en los que, pues, uno tiene que ceder como vendedor si es que quiere que salga el negocio. Bueno, sobre Esperando la Carrosa, película... Argentina de los 80, película icónica. No voy a ser mentiroso, no voy a decir que es una de mis películas favoritas. Es una película divertida, un poco complicada de ver al inicio. Tiene mucho del estereotipo porteño, por así decirlo. Es un poco altisonante. Pero, bueno, ya después uno se va acostumbrando al ritmo de la película y termina siendo muy amena, muy disfrutable. Era la película favorita de mi profesor de cine. Y una de las primeras películas de cine argentino que vi en la universidad. Voy a estirar otras películas interesantes como recomendación. Se me ocurre el hijo de la novia, se me ocurre historia no oficial, se me ocurre el secreto de sus ojos. Y una de las que se habla muy poco que se llama El perro. Sí, se habla muy poco de esa película. Y me acabo de acordar que se me olvidó mencionar a Moebius. Peliculón de misterio y de ciencia ficción que te gustan esos temas. Recomendadísimo. Para que quería que vieran este árbol que tiene como unas flores que son muy parecidas a estos cepillos para las botellas. Estas son muy curiosas. Bueno, por aquí caminamos por el barrio de Versalles. Un barrio muy bonito, muy hogareño, con casas como este estilo. Que a mí me gusta mucho esta arquitectura. Especialmente este tipo de casas. Esta de acá. Como que es muy sencilla, de cierta forma, pero elegante. Y bueno, ya estamos cerca. Es en esta cuadra. Sí, ya la vi. Ya la vi. A ver si... Es un cuadro ahí. En esta casa se filmó en 1985 la película Esperando la Carrosa del recordado director Alejandro Doria. Ese es un grupo de turistas que está haciendo el tour oficial. Imagino que para eso hay que pagar algún dinero, pero ahorita estoy tan pobre que no me alcanza ni para comprar tres empanadas. Y bueno, ya que estaba cerca, decidí venirme por vía de voto. Y este que es el parque principal y queda frente a este mall. Bueno, que es más o menos simpático. No es una gran cosa tampoco, pero simpático. Que es una feria más interesante con algunos productos. La misma gente, creo que vecino, gente que vive por aquí por la zona o confecciona sus propios productos. Y sí, menos que salir sol. Menos que salir sol un poquito para alegrar un poco el día. Estaba muy triste, muy nublado. Pero bueno, todo bien. Todo bien. La atmósfera por acá, muy animada. Y la gente que está haciendo capoeira. Y esto es vía de voto, señores. Bueno, ya en casa nuevamente. Me pasó algo curioso. Porque cuando estaba por allá, por vía de voto, se me apagó el celular. Parece ser que se drenó la batería. Quizás porque estuve grabando varios videos, qué sé yo. Tengo que investigar qué fue lo que pasó. Y me quedé sin mapa. Tuve que regresar más o menos de memoria por Nueva Avenue. No es un lugar al que habitualmente vaya. Así que no me sé el camino bien. Pero bueno, se consiguió en un par de horas. De regreso ya estoy aquí. Y ahora pues me muero de hambre. Me acabo de bañar. Y creo que serán unas mil mesas de coto. Y ya está listo. Para que vean que sé cocinar más o menos bien, ¿no? Bueno, por aquí voy a dejar este video. Que ya más o menos es el final del día. Y espero que les haya gustado dentro de todo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense.